Se acerca la fecha porque muy pronto el 13 de noviembre se estrena en 60 países la película Shakira en concierto El Dorado World Tour sobre la exitosa gira mundial de la cantante barranquillera Mi Paisana. Y por eso Sara Canals, corresponsal de Noticias Caracol en Barcelona, habló con ella. Bueno, pues la película en primer lugar. Muchas gracias. Es una experiencia, yo creo que 360 grados, donde la gente, el público va a poder sumergirse en lo que fue la creación o el proceso creativo de este concierto que requirió muchísimas horas de trabajo. Pero ante todo, vivirlo desde su perspectiva. Es la primera vez que salgo de gira siendo madre, con mis niños, viviendo esto en familia también. Y atravesando momentos que fueron también durísimos, en los que la gente me dio la fuerza para poder salir adelante. De alguna manera esta película es un homenaje a esa amistad que siento que tengo con la gente que ha estado ahí tan fielmente acompañándome cuando temporalmente perdí la voz. Pero yo creo que fue, aunque suene cursi, fue precisamente esa fuerza que me dio el público la que me sostuvo. Shakira en concierto, el Dorado World Tour, desde el 13 de noviembre en salas de cine del país.